Música Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este hermoso video que he tenido y que voy a hacer para ti. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque Rosina está feliz. Sí, está feliz porque te vuelvo a encontrar. No nos hemos tomado ese cafecito, pero pronto, pronto nos los tomaremos en el lugar donde tú estés. Ya sabes que se vienen épocas muy bonitas, épocas de lluvia, épocas de más frío en la mañana. Vamos preparándonos, vamos preparándonos con algo que hagas con tus manos y que sea muy fácil para que tú en los ratitos que tengas de descanso, que tengas esos momentos para ti, lo puedas hacer. Acuérdate, la vida es alegría. Hay que disfrutarla y ahí cada día hay que ir aprendiendo más. Saludo a toda la gente que me ha escrito de todos los lugares, pero díganme por favor de dónde son, porque las mando saludar, pero no saludo al país de donde están. Mándenme saludos y ya saben, la casa de Rosina siempre te recibirá con los brazos abiertos para que aprendan. Y nos vamos a los materiales porque vamos a hacer una cosa especial y maravillosa. Vamos a hacer una bufanda. Ahora vamos a coser, a tejer, no a coser, vamos a tejer con tus brazos. Ese tejido tan maravilloso, por eso te he dicho que tus brazos son maravillosos. Y decía yo, no importa si están flaquitos, si están gorditos, son parte de lo que has trabajado y de que todavía te falta trabajar más. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar estambre doble grueso, de este grueso. Si no lo tienes, yo te voy a enseñar cómo hacerlo, porque puedes usar lo que te resta de las camisetas, tejer un solo o varios estambres a la vez. Pero en este caso vamos a usar este y uno que le dé un poquito de vida para que tú la puedas lucir cuando salgas en la mañana. Acuérdate, Rosina te enseña. Aquí tenemos los dos estambres. Uno grueso para que se te facilite más la tejida y uno más delgadito que va acorde con los tonos, de los tonos que tiene tu estambre más grueso. Vamos a hacer un nudo deslizable y le vamos a dejar unos 40 centímetros. Vamos a darle una vueltecita que quede como una donita, fíjate. Y luego esta la vamos a poner encima de la otra y ya tenemos nuestro nudo deslizable. Vamos a tomar nuestros estambres con nuestra mano derecha y le vamos a dar una vueltecita y vamos a sacar nuestro estambre. Y lo ponemos en nuestro brazo. Nuevamente hacemos una vueltecita y sacamos nuestro estambre y lo ponemos en nuestra mano. Va a llevar muy poquitos puntos porque en verdad es tan rápida esta bufanda que te va a quedar hermosa y la vas a lucir. Todos tienen que ir en tu mano derecha. Aquí lo vamos a hacer de 6 puntos para que nos alcance el estambre que se usan más o menos de 110 a 120 gramos. Pero igual tú la puedes hacer más pequeña. Aquí tenemos nuestros 6 puntos o nuestras 6 lazadas. Recuerda que tu mano es tu aguja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro estambre en la mano derecha y vamos a pasar nuestros puntos. Y esta, ¿dónde va? Pues va a ir a la mano izquierda. Aquí está y la ajustamos. Debemos de siempre tener en la mano que va a sacar puntos, tener el estambre. Y en la mano que no va a recibir puntos, nada más los puntos que vayan pasando. Aquí la pasamos. Pasamos, volvemos a tomar con la derecha, aquí, y la vamos pasando directamente. Nuevamente, voy a pasar mi estambre aquí para que me cueste menos trabajo y tú puedas aprender mejor. Aquí está, nuevamente otro y nuevamente el último. Fíjate lo que vas a hacer. Vas a ir jalando poco a poquito. Voy a soltar un poquito más de estambre y un poquito más del otro. Y acuérdate lo que te dijo Rosina. Bueno, mano, en la mano que va a salir los puntos, ahí tiene que estar el estambre. Y vas a pasarlo a tu otra mano. Vas a ir pasando de una mano a la otra. Aquí. La vas pasando. Sostén siempre tu estambre para que no te pierdas. Aquí está la otra. Y vas a ver que con este tipo de tejidos, ni te olvidas. Nada más que no se te olvide que dejaste la comida en la estufa, ¿eh? Porque si no, pues entonces va a salir más caro. Aquí está. Y aquí pasamos la otra. Cada vez que pases de mano a mano, tienes que jalar un poquito el estambre hacia abajo. Ya estamos en la última vuelta. Acuérdate lo que te dijo Rosina. En tu misma mano, vas poniendo el estambre, lo vas pasando y lo vas montando. Aquí está. Aquí tenemos la otra. Porque, ¿qué crees? Ya vamos a terminar tu hermosa, hermosa bufanda. A ti también te va a quedar muy bonita. Te va a quedar hermosa. Y le puse poquitos puntos porque, como el estambre es grueso, pero yo sé que a la gente de Argentina, de Bogotá, le va a servir muchísimo. Y también a ti, aunque no vivas allá. Aquí ya terminamos. Y ahora vamos a arrematar. ¿Cómo le hacemos para arrematarlo? Tomamos una, dos y pasamos. Aquí está. Ahora, tomamos una, dos. Tomamos esta. Pasamos y pasamos en la última. ¿Te fijas que se va arrematando? Pasamos una y dos. Y en la última, rematamos. Aquí está. Y nos va a quedar esta parte de enfrente. Te tiene que quedar exactamente igual que en la otra. Aquí cortamos y metemos en este, en esta gasita o en este punto, metemos el hilo que nos sobra. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a poner de donde empezamos, que aquí está. Lo vamos a meter en el primer orificio que haya. Nada más es cuestión, tú no te mortifiques. Es cuestión de irlo pasando uno con otro. Aquí fíjate, aquí hay otro. Y lo vamos a meter por aquí. No necesitas aguja, no necesitas más nada, porque tus lindas mando van pasando. Y vas a ver, ahorita que Rosina se lo ponga, va a quedar hermoso. De hecho, está quedando muy lindo. Aquí ya nada más nos faltan unas dos. Aquí le damos una rematadita. Un nudito. Aquí. Y nos seguimos. ¿Te acuerdas que habíamos dejado una colita en la parte de donde empezamos? Pues esa, para que no se quede suelta, la volvemos a pasar de un lado, del otro. Aquí se me andaba quedando una. Aquí ponemos la otra. ¿Y qué crees? Ya está. Tu bufanda fácil, hecha con tus hermosas manos. Y sobre todo, que lo aprendiste con Rosina. A tejer fácil, a tejer rápido, a que luzcas tus, tus prendas que tú las haces. La volteamos al derecho. Y ya viste qué hermosa quedó. ¿Ya viste? Qué hermosa quedó la bufanda. Para esos lugares que les hace falta, que hace mucho frío. Y también para ti, que me estás viendo. ¿En qué momentito la hicimos? No utilizamos agujas, esas que a veces, yo sé que a la gente, a algunas no les gusta. Y únicamente tus manos. Espero que te guste y que la hagas. Busca el mejor estambre. Y si no, mándame un mensajito y yo te digo dónde la compres. Porque pronto voy a estar en el lugar donde tú vives. Para que vayas a los tutoriales que tengamos. Y ahí sí vamos a tomarnos un cafecito. Díganme, ¿a dónde quieren que vaya? Que Rosina lleve la magia de lo que hace en costura y en los tejidos. Y además, a cocinar rico. A cocinar rico y ya saben, la vida es un juego. Juégala. La vida es preciosa. Cuídala. Y nos vemos en la próxima. ¿Ya viste? Suscríbete con Rosina. Me encanta que te suscriban. Porque vas a aprender cosas hermosas como esta. Ya sabes que mando saludar a todos los lugares que me escriben. Y sabes que entra a mi canal. Aquí tenemos algunos de los videos en los que te puedes dar cuenta de todo lo que hacemos en la casa de Rosina. Porque tú también lo estás haciendo. Y nos vemos en la próxima.